¿Qué tal amigos y amigas? Hoy vamos a aprovechar de hacer mantención a nuestro equipo. Así que vamos para allá. ¿Qué tal amigos y amigas? Hoy día vamos a hacer mantención, es decir, limpieza, tanto del lente como de la cámara. Así que voy a primeramente presentar algunos de los elementos que yo utilizo, en realidad. Un pañito, que puede ser de cualquier tipo, tipo franela. Una pera de viento. Este aparatito que viene de tipo lápiz, que debe explicar por qué sí y por qué no. Esta tipo gamusa, para dentro. Este paño, que no recuerdo, ¿no es verdad? Microfibra. Este es Scott. Este para hoy, que vean unos... Ya que en mi tarea dan alguna sugerencia de usar eso. Y lo otro, que es este. Para limpiar sensores. Lo primero, que yo hago, en realidad. Es utilizar las tapas, tanto del lente como de la cámara, para que no se nos entre polvo. Pero en este caso, vamos a usarlo. Primeramente vamos a limpiar el lente. Hacia abajo, para que el polvo caiga. Voy a hacer solo la limpieza. No voy a difundar. La cámara del lente. Y posteriormente, continuo, sobre todo en el visor, que es que se acumula polvo. En este caso, abro la tapa de las tarjetas. La cámara del lente, importante, para limpiar la tapa de las tarjetas, como de la cámara polvo. Una vez que hacemos esa limpieza, con la finela, pasamos por todos lados, y vamos pegando el polvo. Que esté más pegado a la cámara. Este es como una limpieza más general, ¿síste? Con este, con el microfibra, paso paso a la pantalla. En este caso, anteriormente, pantalla de abajo. Una de abajo. Al lente. La limpieza va desde dentro. Desde el centro hacia la periferia. Desde el centro hacia el centro. En movimiento circular. Puede ser inverso de la marija, entre el ojo o el lado. Da lo mismo. Lo importante es que... Lo hago por fuera. El por dentro no lo voy a hacer, porque en realidad, tendría que estar en mejores condiciones. Más protegido, etc. Ahora... Opciones. Esta es la música, que es buena, pero... no usada. En general, la usé un par de veces y no me gustó mucho, porque igual, la limpieza nos queda muy buena y reflejo sobre todo. Este aparatito no me gustó mucho. Este aparatito no me resultó, o sea, me resultó en ese sentido que es muy complicado. Me gustan que encontré el sentido. No lo uso, no lo uso. No... Prefiero utilizar microfibra, o en última instancia, la camisa. Ahora, con respecto, lo más importante es esto. Previamente, para sacar todo el polvo que está encima, para que no raye los lentes, sobre todo aquellos que no tienen recubrimiento, tanto en el hospital, o en la florita. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, como les explicaba, para limpiar el sensor, ahora el sensor, recordemos que está detrás del, en este caso, del espejo, en el caso de las con espejo, y las sin espejo, el sensor es lo que se ve cuando uno saca el lente. Para eso, existen muchas opciones. Yo las que he usado, por eso está aquí, este, y lo tengo guardado acá adentro, para que no se quede el polvo. Esta es esta cinta azul, que es blanca, y que tiene la característica siguiente. Que si la pego a alguna superficie, sale con facilidad, tiene un olor como a piña, a diferencia del scotch, donde es la cinta adhesiva tradicional, que es esta. Que, como pueden escuchar, ya tiene un sonido. Y, que es demasiado adhesiva. Entonces, ¿qué sucede? Que puede alterar un poco el filtro valle que está sobre el sensor. Que eso, en realidad, el filtro grueso no estamos limpiando más que el sensor en sí mismo. Entonces, recomiendo esta cinta para los que quieran usar. Ahora, es como, en internet, hay varios, eh, hay varios, eh, tutoriales, como usar cinta para este tipo de repare, este tipo de piezas. Ahora, la otra, que yo utilicé, bueno, utilizaba ambas, en realidad, con la D3, con la D7100, como les decía, y con la D3S. Que esta paletita, que es un kit, que viene en 5 paletitas, en este caso, es también full frame. Ustedes pueden pedir de guardarse la pantalla de su cámara. Puede ser full frame, DX, modelo recortado, o micro 4 tercios. Es, viene con un, con un, con un líquido. Y, por ejemplo, un, con una bola. Y, posteriormente, levanta el espejo. Y lo pasa sobre el sensor. Completamente, de lado a lado, y, posteriormente, de vuelta. Súper simple. No requiere, gran conocimiento técnico. pero como pasa muchas veces en algunas situaciones mejor utilizar como cambiar aceite en los autos mejor utilizar el servicio técnico que tiene un costo por supuesto pero que va a quedar bien y en última instancia tengo más posibilidades de pedir garantía en caso de que no quede como yo quiero decir que no quede perfecto así que eso un poco con el tema de la limpieza bueno insistir ojalá lo hiciéramos la limpieza lo hagamos dos veces a la semana para tener una buena mantención de los equipos que no se llenen de piel de polvo etcétera aunque los tengamos dentro de las mochilas dentro de los bolsos lo otro es revisarlo antes de usarlo porque a veces sucede que en los cambios de lente nos quedan pelusas adentro y al tomar fotos esas pelusas nos pueden echar a perder sobre todo si una tipo una boda un empleaño etcétera entonces importante fijarse bien en eso bueno y fijarse además que ya tienen las baterías cargadas llevar tarjetas extra etcétera así que eso sería espero que les pueda servir bueno insistir lo otro cuídense no salgan de casa hasta que termine esta cuarentena esta situación esta crisis sanitaria del COP19 así que bueno nada más que eso igual voy a seguir subiendo cosas para que estemos un poco aprendiendo algunas cosas simples con respecto a la fotografía así que nos vemos adiós no salgan de casa no salgan de casa